Ustedes tienen que pasarnos lista pública, nosotros ya dije son 12 los lugares, uno no puede estar en los 12 lugares simultáneamente, pero sí puede programarse y estar regularmente recorriendo y apoyando la campaña para tanto debate sea necesario. Yo ya dije, en mi condición de miembro del comando de personalidades que apoya a Maximiliano Miranda, le hago un llamado a todo el mundo intelectual, a todo el mundo de dirigencia sindical, estudiantil, poblacional, a todos quienes de alguna forma referencia a un liderazgo que es seguido por la gente, a que se integren a este comando, necesitamos de ustedes, necesitamos para qué, para que efectivamente la batalla contra la exclusión, la cruzada democratizadora y contra esta ley maldita que se mantiene con el binominal, por una parte, y por otra parte para que el anclaje que esa batalla tenga en una conducción municipal que ponga en el centro la participación y la calidad de vida de la gente, sea una realidad después de octubre próximo. Entonces, me tendrán acá, me podrán pasar revista y lista cada vez que sea necesario, pero además yo quiero invitar a muchas amigas y amigos que tienen esa condición y que amplíen mucho más la representación que tiene Maximiliano Miranda, que va a ser mucho más lejos que las filas partidarias que él tiene, si no será del punto de vista social, cultural y también político, una transversalidad muy potente si queremos conquistar, como es nuestro deseo, el municipio de San Antonio.